Bueno, todo listo por aquí. ¿Puedes oírme? Sí, fuerte y claro. Entonces, estamos listos. Iré mandándote las preguntas con la voz de Carlos como me lo pediste. Perfecto, gracias Isabel. Aquí te va la primera. ¿Esta venea del Facebook? Gabriel Fidalgo pregunta. 1. ¿Cuántos rangos hay? Bueno, para empezar el rango C, que es de color bronce. A ese le sigue el rango B, que es de color plata. Más allá de ese está el rango A, que es de color oro. Y por último el más alto de todos, el rango S, que tiene un diseño con muchos colores. Sí, son cuatro en total. 2. ¿Hasta cuándo se puede entrar al gremio? No confundas esto con un concurso, por favor. Es más una comunidad, la cual siempre estará abierta a quien se atreva a entrar. 3. ¿Hay un límite de integrantes? Pues, aún no alcanzamos el número de 20, que había propuesto la última vez. Aunque creo que no pondré límites para los miembros al menos en lo que queda de año. 4. Aparte de Isabel, ¿tienes más asistentes? Si no es así, ¿piensas tenerlos? No, ni pienso tenerlos. No me agrada mucho el concepto de asistente, que tienen los loquanderos. 5. ¿De qué serio anime viene Isabel? Del animal Crossing New Leaf. De la 3DS. 6. ¿Qué tipo de misiones se asignan en el gremio? Encargos. Digamos que una persona X, tiene X problema, y nosotros lo resolvemos. Entonces, nos dan una recompensa. 7. Aparte de Raichu y su familia, o sea, Pikachu y Pichu, ¿cuál es tu Pokémon favorito? 8. ¿Es cierto que tú, y Luna, son novios, o es solo en el loquindo? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. 7. Muy bien, prepárese para la siguiente pregunta, ahora empezarán a venir las de YouTube. Estefano Alexandre Artadi, nos dice. Hola, estas son mis preguntas. 1. ¿Juego de Pokémon favorito? Vaya, ¿cómo decidirme? Supongo que el oro y plata, ya que empecé a jugar a Pokémon desde la segunda generación. Aparte de ser el único que tuve forma física, con todo y la Game Boy. 2. ¿Conoces a Rangu Gamer? Por supuesto. Buenos videos, se los recomiendo. 3. ¿Animes favoritos? El Chavo del 8, y Dora la Exploradora. No haga eso, jefecito, tiene que contestar bien. Oh vamos, solo me estaba divirtiendo. La verdad es que yo solo veo los animes, por ocio, no tengo favoritos. 4. ¿Qué opinas de Pokémon X, Y, Z? No me gusta el anime de Pokémon, así que, ya te imaginarás. Con lo de los preferidos, digo lo mismo que con los animes, puro ocio. Y respecto a odiados. Nada, es una total pérdida de tiempo y energía, estar odiando a alguien en internet. En efecto, el secreto está en disfrutar de lo que te gusta, y dejar de ver, lo que no. Bueno, esto será genial, así que empezaré con las preguntas. Para Rai, 1. ¿Cuáles son tus movimientos especial, en peleas estilo libre? Em. Me gustaría dejar eso como una sorpresa por ahora, ya que aún tengo que editar aquel video, donde puede que lo muestre. 2. Si no hubieras escogido a Raichu de Avatar, ¿qué otro Pokémon o personaje habrías escogido? No lo sé. En esos tiempos yo lo que buscaba era hacer un Walfa. Sí, lo sé, lo sé. Pero, era el Avatar más fácil de hacer. Pero lo gracioso, es que incluso por el 2013, que fue cuando comencé en esto, los Walfas ya estaban bastante sobreexplotados. Así que claramente quería ocupar un original. Y por eso pensé. ¡Ey! Pero si nadie ha usado a Raichu antes. Y así fue como nació mi Avatar. Aunque claramente fue cambiando y cambiando. Hasta que mandé al carajo al monito chino, y me hice un dibujo yo mismo. Supongo que si no hubiera sido Raichu, hubiera tomado algún otro personaje que me gustara, y no hubiera estado tan gastado. 3. El video del gremio que estoy haciendo trae a un personaje fuera de mi aventura. O sea, que aún no lo tengo programado para que salga. ¿No te molesta que aparezca? Nah, descuida. Esa es una de las ventajas de poder mandarme el video en privado. 4. ¿Qué juegos de Pokémon tienes? Desafortunadamente ninguno. Actualmente juego en emuladores, y en la tarjeta R4 de mi 3DS. Bueno, eso sería todo, espero y nos veamos en el gremio XD. Un saludo a la linda Isabel, hasta pronto. Un saludo a ti también. Espero que nos visites pronto, jejeje. BlackSpecter01, nos dice. Saludos Ray, aquí DarkSpectrus, bien aquí mis preguntas. 1. Wasaaaya. Oh, así que pones un mensaje totalmente estúpido, para disimular tu inteligencia sobrehumana. Señor, usted es diabólico. 2. ¿Cambiarás tu avatar por otro? ¿O mantendrás a Raichu? Lo dudo, ya que es el nombre de mi canal. 3. ¿Cada cuando se asignan las misiones? Em. Irónicamente no he puesto nuevas misiones por estar editando este video, lo bueno es que cualquier miembro puede hacer misiones para publicarlas. Así que. No sé, diría que no es tan tardado. 4. ¿Cómo os llevas, tú, y Pile? 5. Me cae bien a la vez que lo odio. Ya sabes, lo normal entre hermanos. Es todo de mi parte, mis asistentes tienen algunas también. Aquí te van. De Alice Lagardevoir. 1. ¿Cuál es tu cociente intelectual? Eso es como preguntar cuántas estrellas hay en el cielo. Es incalculable, jaja. De BlackRock. 2. ¿Qué pasó con la parodia de los polis? 2. Lo borré, como a muchos otros de mis viejos videos. Lo siento. 2. De Nobilion. ¿Temes a la muerte? 3. No, amiguito. La muerte me teme a mí. 3. Bien, seríamos todos los de mi canal. Suerte y adiós. 4. Adiós. Y que la puerta no te golpee el trasero muy fuerte al salir. 4. Em, eso último no fue muy educado de su parte. 5. Es una forma de hablar, pero hey, ¿puedes hacerme el favor de cambiar esta música? Ya me está empezando a fastidiar escucharla todo el rato. 5. Oh sí, enseguida. 5. El globito cuyo nombre es impronunciable en el texta load nos dice. 6. Oli. Yo soy el globo que te lleva siempre a donde quieras. 7. Well, these are my questions. 7. 1. ¿Qué opinas de la ida de Oreo, de Venezuela? 7. Uf, pues es una pena. O bueno, por lo menos tenemos patria. 8. 2. ¿Qué opinas sobre tu evolución con los avatares? Es decir, del paso de un Raichu normal a uno propio con estatura inadecuada. Por no decir enano. 9. Pues me alegra haber pasado por eso, ya que así aprendí a editar y dibujar un montón en el proceso. 9. 3. ¿Por qué escogiste a Isabel como asistente? Si no es así, corrígeme y olvida esta pregunta. 10. Oh, pues porque es un personaje hecho específicamente para eso, asistir. Incluso lo ponen su información, si la buscas en la wiki de Animal Crossing. Así que... 10. Sí, la puse específicamente para cumplir esa función. Y porque me gusta el personaje XP. 11. 4. ¿Qué opinas de la canción, La Chapa que Vibra, y otras canciones conocidas actuales del reggaetón? 11. No sé, esa canción no la conozco. Y no pienso escucharla la verdad. 12. 5. ¿Qué opinas de la saga Trauma Center? Si no lo has jugado y te gustan los juegos de buena historia te lo recomiendo. 12. Sí, sí, lo sé. Y podrá ser lo bueno que tenga que ser, pero eso no evitará un hecho fatal. A mí se me da horrible ese juego. En serio, sinceramente lo tengo descargado, pero no puedo pasar de una de las misiones fáciles con el toque curativo. Ya si la historia está tan buena supongo que me iré a ver gameplays, o algo. 13. En caso de haber jugado esta saga, ¿cuáles soundtrack te gustan más? 14. Am, no sé cómo se llaman, pero creo que la de la oficina. Y esa que suena cuando la cosa se pone fea. 14. ¿Hay alguna razón de por qué el cambio del Raichu con Bufanda, a este Raichu más chibi con estilo ninja? Y Bufanda. 15. Pues, ¿conoces algún juego donde puedes editar a tu avatar? Pues yo quería hacer algo así. Quería ver qué podía hacer con mis propias habilidades. 15. Es gracioso ver lo que puedes hacer si tan solo te atreves a hacerlo. Digo, mi avatar no es el mejor del mundo, pero a mí me hace sentir satisfecho el hecho de que yo mismo lo hice, por encima que sea uno C, de Pokémon. 16. Si escuchas un soundtrack extendido, ¿lo escuchas todo el tiempo que dura, o solo una cantidad determinada? 16. Si estoy dibujando creo que sí lo escucharía completo. Aunque eso depende de cuánto dure, no vaya a ser uno de esos de una faquimora. 17. Hay algunas películas que son sacadas de libros. ¿Prefieres los libros originales o las películas? 18. En ese sentido prefiero la historia original del libro, ya que en las películas suelen omitir alguno que otro detalle, y se saltan cosas como se les da la gana. Ignorando el hecho de que no sé leer, me gusta escuchar audiolibros. 18. ¿Hay alguna manera de que te vuelvas más grande? 19. Bah, creo que me quedaría así hasta el día en que me muera. 20. Ahí vamos, arriba ese ánimo. Estoy segura que ya crecerá algún día. 20. Bueno, si tú lo dices. 20. Eso es todo. Tengo más, pero me las reservaré. 21. Uy, mal por ti. No sé cuándo se vaya a repetir esto de las preguntas la verdad. Quizás no vuelva a hacer uno nunca. 21. Vaya, creo que sigue de mal humor por lo de antes. No le hagas mucho caso, ya se le pasará. 21. Dragón Fénix nos dice. 21. Hola, aquí mis preguntas. 21. ¿Los loquenderos que recién comienzan pueden unirse al gremio? 21. Pues claro, ¿por qué no? Por ser demasiado novatos. No, eso a mí no me importa. 22. Si fallas en el test para unirte al gremio, ¿puedes volver a intentarlo? 22. Claro, pero sinceramente hice este test demasiado fácil. Si me lo preguntas, no veo que alguien pueda fallarlo a no ser que lo modifique. 23. ¿Volverás a hacer los tutoriales del Sony Vegas o otra cosa? 23. Sí, de hecho ya tengo en mente el siguiente que voy a subir. 23. Crisoba199 pregunta. 24. Acerca del canal. 25. ¿Por qué quisiste empezar de nuevo? 25. Hubieron varias razones la verdad. Pero si tengo que decirte una, sería porque quería hacer las cosas a mi modo esta vez. 26. Aparecerán tus asistentes o habrán nuevos. 27. Eso el tiempo lo diera. 27. Extrañaré tus viejos videos. 28. Yo, no. 28. Acerca del gremio. 29. Uno, y sobre el gremio, es como un entrenamiento, o un club. 29. Es una comunidad. Si por alguna razón, mejoraste algo haciendo los vídeos de las misiones, es cosa tuya. 29. Dos, ¿por qué quisiste hacer este gremio? 30. Porque llevo considerando la idea desde hace mucho, y ahora supe cómo llevarla a cabo. 30. Tres. 30. ¿Y has pensado en qué clase de videos les pondrás a tus novatos? 31. Sí, ya he asignado algunas misiones y todo. 31. Para Isabel. 31. Que se sientre trabajar para la rata eléctrica. 32. Eh. La verdad es que a veces siento como si fuese su dinero. 33. ¿Dijiste algo, Isabel? 34. Eh. No, nada, jefecito. 34. Dos. ¿Piensas hacer más que hacer avisos y todas esas cosas? 35. Bueno, aparte de eso, voy a ayudar en los tutoriales. 35. Tres, ¿tienes habilidades? 35. Tengo la habilidad de escribir 40 palabras por minuto. 36. No creo que se refiriese a esa clase de habilidad, pero bueno. 36. Eso fue todo, y espero entrar al gremio pronto, y suerte en tus proyectos. 36. Anda, gracias por tu apoyo. Y a ver si empiezas a cuidar un poco tu ortografía, lo digo como una sugerencia nada más. 37. Brian Comuro pregunta. 1. ¿Por qué te cambiaste el nombre? 37. Sinceramente, el antiguo nombre del canal sonaba bien al principio, pero, al final terminó por verse algo pretencioso, así que decidí cambiárselo por algo más acertado a lo que soy ahora. 38. Pero hey, al final de cuentas puedes seguir llamándome por mi apodo Ray. 38. 2. ¿Por qué borraste todos tus videos donde usabas loquendo? 39. Por copyright. Algo tan simple como eso. Incluso no los borre todos, véase al tutorial del cristal rompiendose. Y el par de creepypastas. 39. ¿Tres, supiste que en tu país ya no venderán Oreos? 40. Sí, pero me da igual. 40. 5. ¿Quién de tus asistentes te agrada más? 40. Isabel. No tiene nada que ver que sea la única que tengo. 41. Eso es todo amigos. 41. Cuando Universe pregunta. 41. ¿Por qué ya no haces tantos videos loquendo? 42. Pues, porque perdí la motivación por un tiempo. 42. ¿Qué le pasó a tu hermano? 42. Nada. Solo entro a la universidad. 42. Y no tiene mucho tiempo libre para hacer videos ahora. 43. ¿Qué youtubers que suben Pokémon te gustan? 43. Pues por decir a algunos serian. 44. Akanechan89, Blessure, JosePokémon, y por supuesto Rangu. 44. SftSmile pregunta. 44. ¿Por qué tan de repente una sección de preguntas? 45. Para subir algo, realmente no subo nada medianamente interesante desde que borre mis viejos videos. 45. Si tuvieras que elegir entre ser un blanco que vive en un barrio de negros, o un negro que vive en un barrio de blancos, ¿cuál serías? 45. Sería un oso panda. 46. ¿Por qué cambiaste el nombre del canal Archivirraichu? 47. Porque eso es lo que soy básicamente. 47. Lo que Foxo nos dice. 47. Hi, Ray, amante del insomnio y de los espeons XD, aquí mis preguntas. 48. 1. ¿Cómo sería si tuvieras un hijo con Luna? 49. Pues... sería padre. 49. 2. ¿Echas de menos tus antiguos videos? 49. Para nada, después de todo aún tengo algunos guardados. 49. 3. ¿Cuál es tu tipo de música favorita? 50. Me da bastante igual que tipo sea mientras la música sea buena. 50. 4. ¿Volverás a grabar gameplays? 51. Bueno, para eso cree el canal de juegos. 51. ¿Cuál sería para ti tu mejor pasatiempo? 51. ¿Dibujar? Supongo. 51. ¿Y por qué no coges al topo? 52. Porque no me daría tantos renders como Isabel. 52. ¿Te gusta el pollo? 52. Sí, lo malo es que los pollos no me quieren a mí. 53. 9. Si fueras furry, ¿qué animal serías? 53. Seguro que sería un gato, por lo que me la paso echado por ahí sin hacer nada. 54. Y nada más, flipe mucho cuando hiciste la sección de preguntas, ya veo el fin del mundo lo que Endero XD, en fin, nos vemos luego. 54. Warrior00Night nos dice. 54. Ya casi termino mi video del gremio Ewe, bueno acá mis preguntas. 55. 1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 55. Perder mi tiempo vital en algún videojuego. 55. 2. ¿Cuántos asistentes tienes? 56. Solo a Isabel, y planeo que se quede así por un buen rato. 56. 3. ¿Qué es lo que más deseas hacer? 57. Me gustaría sacar un webcomic, de alguno de mis personajes. 57. Kevin Bandicotton se pregunta. 57. 2. ¿Es una tremenda coincidencia en que tengamos el mismo suéter rojo? 58. Igual le grande el mismo fabricante. 58. 3. ¿De qué país eres? 59. Soy de Venezuela, aunque si la cosa sigue empeorando, me voy a terminar largando un día de estos. 59. ¿Has jugado Minecraft? 60. Lo juego con mi hermano de vez en cuando para hacer desmadre. 60. 5. ¿Qué loquenderos que suben GTA, te gusta? 61. No sé, nunca vi alguno. Para que mentirte, no me gusta el GTA. 61. ¿Qué youtubers te gustan? 62. Creo que me tardaría una hora nombrándolos. 63. ¿Por qué no saliste en mi video de parodia mix? 63. ¿Por qué no me pusiste? 64. ¿Quién ganaría en una pelea entre tu y Lin Lin? 64. Yo qué sé, no soy científico. 65. ¿Tendrás asistentes? 65. Que no coño, Isabel es suficiente. 65. Bueno esas son mis preguntas, espero que sigas creciendo amigo. 65. Yo no, o de lo contrario no me quedaría la ropa. 65. No creo que se refiriese a esa clase de crecimiento jefecito. 66. Shiro Blue pregunta. 66. ¿Puedes mega evolucionar con las piedras? 66. No, soy como Flygon. 66. Vinil está detrás tuyo, carita de asustado. 67. ¿Quién coño es vinil? 67. Hay un mawail robándote la comida. 68. Si lo sé, es el hijo de alfa que vino del futuro. 69. ¿Nos vamos a bachaquear las oreos que sobran? 69. No, porque este mensaje es tan viejo que ya no queda ninguna. 69. 5. Bachaqueamos cerca del negro, xdddd. 69. ¿Quieres dejar el tema del bachaqueo por favor? ¡Qué fastidio! 69. Ashmaster Trainer Gameset, nos dice, aquí mis preguntas para un colega. 69. 1. Me gustaría haberme unido al gremio, pero la universidad ya no me deja hacer casi nada. 69. Ah, tranquilo. ¿Ya podrás unirte luego? ¡Si aún quieres! 70. 2. Me pasarías tus renders actualizados. Es que los que tengo de tu personaje son los antiguos. 70. Cuando tenga oportunidad. 71. ¿Cómo combates la flojera de hacer videos? 71. No la combato, por eso tardo tanto en subir cualquier cosa. 71. ¿Te gustaría conocer a Apple Dark? Es una asistenta. 71. No me llevo bien con los ponis. Es una larga historia. 71. ¿Te reto a una batalla Pokémon un día de estos? 71. Claro, me gustaría probar unos equipos que tengo en mente. 71. ¿Tu PC aguanta el emulador de 3DS? 71. Lo dudo, aunque de todas formas yo sí tengo mi 3DS. 71. ¿Alguna vez creaste a un Pokémon en momentos de aburrimiento? 71. Pues un Fakemon, no. Pero algunos personajes Pokémones sí. 71. Fluttersy dice que eres adorable. 71. Eso es porque no me conoce. 71. Si te dieran a escoger a Latios o Latias, ¿a cuál escogerías? 71. A Latias. No sé por qué. 71. ¿Alguna vez te llamó la atención el juego de 5 noches en Alfredos? 71. De hecho sí. Nada más que es la misma historia que mi computadora no lo corre. 71. ¿Qué prefieres? 71. ¿Prefieres los juegos del Mugen o el Smash Bros? 71. Smash, pero no me desagrada el Mugen. 72. ¿Qué opinas de los diseños de los Pokémones de la quinta generación? 71. Me gustan. La quinta generación me gusta bastante. 72. Silvio, Gamer, pregunta. 72. ¿Jugarás Smash? 72. Cuando esté más barato. 73. Estoy detrás de ti. 73. ¿Qué tiene todo el mundo con estar detrás de mí hoy? Joder. 73. Redbeast, pregunta. 1. ¿Qué nivel de poder tienes? 74. Y no digas, It's over 9000. 74. Yo qué sé, no soy científico. 75. 75. ¿Hace tiempo eras parte de la policía o algo así? 75. Ah, eso, algo así. 75. En realidad fue que un amigo, Atmasir09, llegó a ponerme de policía, en sus videos en un par de ocasiones. 75. Lo cual provocó que le siguiéramos el juego. 75. Em. Si, eso. 75. 3. Ampalt, te manda saludos. 75. Ok. ¿Qué? Se supone que tengo que hacer algo más. 75. ¿Puedes paralizar a alguien? 75. En teoría sí. En teoría. 75. ¿Crees que soy original? 75. Supongo que sí. 75. Estoy en tu sombra. 75. Yo no tengo sombra. 76. Dame una idea de una pregunta. 75. ¿Por qué pierdo mi tiempo haciendo estos videos? 76. Respondela. 76. Porque no tengo nada mejor que hacer. 76. Adiós y gracias. 76. Anillex201, pregunta. 1. ¿Qué tal va el gremio? 76. Podría mejorar, pero va bien. 76. ¿Volverás a hacer loquendos gracias al gremio? 77. Es lo más probable, sí. 76. Y eso es todo, gracias por responder. 77. Picafancequeon, pregunta. 1. ¿Algún día volverás a hacer los videos del tipo loquendo aventura? 77. Si todo me va bien, espero que sí. 77. 2. ¿Alguno de tus viejos asistentes volverá? 78. ¿O ellos quedaron en el olvido? 79. Tendrás un momento en pantalla en algún momento. 79. ¿Qué le pasó a tu hermano? 80. Solo está muy ocupado. 80. Bueno, esas son mis preguntas. 80. Sí, no estaba muerta, estaba en una cárcel llamada escuela. 80. Toriel, excitante, pregunta. 81. ¿Qué es patata? 81. La hembra del potato. 82. ¿Qué comida te gusta? 82. La que se come por la boca. 83. ¿Cuál video te causó más risa? 83. Ese, tú sabes ese en el que golpean a un tipo en la ingle con un coco. 83. KougiMG1251, nos dice. 83. Después de ponerme a pensar, he aquí mis preguntas. 83. ¿Cuál es tu juego RPG favorito, o el que ha sido un reto para ti? 84. Creo que ese sería, Tales of Eternia, de la PlayStation 1. 85. Ya que se viene la séptima generación, ¿cuál mega evolución esperarias o quisieras que esté en los futuros juegos? 85. Pues, megas de pokémones débiles para hacerlos competitivos. 85. Digo, has visto a Megalopuni. Así como lo ves, nadie se hubiera atrevido a meterlo en su equipo antes de la mega. 85. ¿Habrá otra sorpresa en el gremio? 85. Es, un, secreto, jaja. 85. ¿Algún día en este país dejarán de subir los precios de manera exagerada? 86. No con este gobierno, mi amigo. 86. ¿Cuál ha sido el boss final que te ha costado vencer en cualquier juego? 86. El más reciente sería, el cabrón de Sans, maldito esqueleto tramposo. 86. Y aquí mis preguntas, suerte con las demás. 86. Discord Lollos Altos, pregunta. 1. Hola, soy un joven iniciando en el. 87. ¿En el qué? ¿En el loquendo? ¿En Youtube? ¿Haciendo barcos de papel? ¿Qué cosa? 87. ¿Cuál fue tu inspiración al loquendo? 87. Principalmente muchos videos estúpidos que me daban risa. 87. ¿Qué prefieres? ¿Películas, o videojuegos? 88. Los videojuegos, porque puedo participar en la historia, y eso se me hace más emocionante. 88. Sebastián Andrés Quintana Quintana, pregunta. 1. ¿Cómo te llevas con Alfa? 88. Somos amigos, y rivales. Solo eso puedo decir. 88. ¿Qué pasa si Chug Norris se aparece detrás tuyo? 89. ¿Por qué iba a pasar algo? No lo entiendo. 89. ¿Cómo fue estar en la base enemiga en la liberación de Hensokyo? 89. No lo sé, desde que me volví pequeño no puedo recordar bien algunas cosas. 89. No se preocupe demasiado. Son cosas que pasan, y, hey, esa ya fue la última pregunta, ¿por qué no mejor ya se va a descansar? 89. Yo me encargo de despedir el video. 89. Sí, creo que será lo mejor. Te lo encargo. 89. Bien, pues eso ha sido todo amigos, gracias por participar dejando sus preguntas. 89. Si aún quieren hacer algo pueden pasarse a ver la animación que hizo Pile. 89. Le tomó bastante tiempo acabarla, pero está bastante buena. 90. No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, acerca de qué les parece la nueva voz de Ray. Y ya sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video. ¡Valeu! Deputy industria. ¡Muy bien. ¡imo por ver el video! Gracias.